Día 38 Viernes Meditación Juan 19, versículos 33 y 34 Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Meditación El profeta Isaías dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados y que el castigo que nos trae la paz recayó sobre él. Jesús entregó su vida para que nosotros vivamos bien en esta vida y también para la vida eterna. Hoy se trata de apropiarnos de los méritos de lo que Jesús nos ganó en la cruz. Jesús murió para que nosotros vivamos y para que vivamos bien. Si hay cosas que me bajonean, me oscurecen, que no me dan justamente vida y bendición, no estoy haciendo un acto de justicia a Dios, porque Dios murió para que nosotros vivamos. Hoy recibimos la vida que brota de la cruz de Cristo. Esto es un acto que hace feliz a Jesús, porque para eso vino a esta tierra, para darnos vida. La propuesta es espiritualmente cerrar los ojos, si sirve nos podemos arrodillar, abrir las manos y ubicarnos a los pies de la cruz de Jesús, que es un lugar de limpieza y es un lugar de purificación. Espiritualmente recibir un baño de agua y de sangre del interior de Jesús. Él quiso reconciliar todo lo que existe por la sangre de su cruz. Sangre y agua a los pies de la cruz es un lugar de limpieza y de purificación. Ahí también está María y San Juan, y podemos volver a este lugar cuantas veces lo necesitemos. Un lugar de limpieza y de purificación, un lugar de vida nueva. Frase para este día ojaculatoria. A los pies de la cruz recibo vida nueva.